sobre todo porque pues ha sido complicado debido al trabajo que ellos tienen le agradezco que nos acompañe en esta ocasión el doctor y coordinador de prevención y promoción de la salud de aquí de Ixapaluca Eduardo Hernández López doctor muy buenos días todavía son días y comprendemos sobre todo pues el trabajo que tienen en estos momentos el sector salud ya sea por la pandemia pero también por las las enfermedades que se registran en esta temporada de frío doctor pues para hablarnos sobre este tema cuáles son además del resfriado que bueno pues debido a las bajas temperaturas. Hola Citlaly buenos días buenos días a todo el auditorio me ha gustado nuevamente la que me hayas invitado al programa este sí efectivamente para el sector salud ahorita estamos atravesando un panorama complicado de por sí todos los años enfrentamos la temporada de influenza y con esta temporada el aumento de las enfermedades respiratorias agudas como bien ya lo comentabas no únicamente es el resfriado común también tenemos faringitis tenemos crisis asmáticas tenemos laringitis laringotraqueitis todas estas enfermedades que se nos elevan con el con la baja de las temperaturas y a esto les tomamos lo lo ya conocido por toda la sociedad que nos ha venido lastimando a lo largo de todo este año que es la pandemia del COVID-19 pues se nos complica más la cosa los cuadros clínicos son confusos la recomendación es de que acudan a sus centros de salud en el primer momento que tengan alguna molestia algún pico de fiebre escurrimiento nasal tos cualquier cualquier dato de alarma cualquier síntoma es un dato de alarma para acudir inmediatamente a nuestra unidad de salud a nuestros médicos de cabecera aquí en Ixtapaluca los invitamos a que hagan uso de los 19 centros de salud que hagan uso de las de los distintos consultorios que existen para que por el personal profesional los médicos personal de enfermería hagan el diagnóstico integral y puedan recibir el tratamiento oportuno la recomendación también es aplicarse la vacuna de influenza sabemos que hay muchos mitos detrás de esta vacuna efectivamente en el 2012 2013 era una vacuna que causaba muchos mucha tenía muchos efectos secundarios el día de hoy es una vacuna bastante bastante buena ya prácticamente sin efectos secundarios se está aplicando esta vacuna se empezó a aplicar a partir del primero de octubre en los en los distintos centros de salud de aquí del municipio sabemos que muchas veces acaba la vacuna pero vuelve a llegar el instituto del estado de méxico ha estado abasteciendo constantemente no ha habido escasez como se ha dicho en algunas ocasiones si hay vacuna acérquense a los centros de salud a ponérsela principalmente niños y adultos mayores de 65 años porque es muy importante prevenir prevenir la influenza y sobre todo en esta época de pandemia y las recomendaciones para la pandemia hay que seguir este en casa si no tenemos nada que hacer en la calle no salgamos hace rato comentabas en el auditorio que en el metro es obligatorio si es obligatorio usar el uso de cubrebocas pero si no hay necesidad de salir no salgamos porque en esta temporada se aumentan los contagios doctor precisamente bueno su servidora ya ya acudió a aplicarse la vacuna de la influenza efectivamente la recomendación que usted que usted hace pero estamos en tiempo de influenza estamos en tiempo de bajas temperaturas y bueno tenemos el COVID-19 acechándonos sin embargo cómo podríamos distinguir tal vez sea un poco difícil por eso usted hace la recomendación pero yo creo que si hay algunos elementos particulares algunos síntomas particulares por ejemplo cuando tenemos algún resfriado cuando tenemos el problema de la influenza o cuando tenemos el del coronavirus cuáles serían sí sí no de hecho influenza y COVID son muy confusos incluso hubo una hace unas semanas hubo una muerte materna pensaban que tenía COVID y a la hora que le hacen el PCR resulta que era influenza o sea es muy confuso para los médicos tal vez el resfriado común si lo podemos detectar o diferenciar un poco del COVID aunque tampoco es tan sencillo casi siempre lo que se ha visto o lo que hemos visto los médicos que el COVID va acompañado también de problemas gastrointestinales pero no por eso no porque tengamos diarrea pongamos o dolor de estómago y escurrimiento nasal quiera decir que es COVID no podemos decirle esto la recomendación es que no se autodiagnostiquen no hagamos diagnósticos este en casa no 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 porque o por experiencia propia que a veces tenemos que es que a mi mamá ya le dio COVID y estuvo así y mi papá también y y se encuentra una persona en la calle o el vecino empieza con unos síntomas parecidos no hagamos ese diagnóstico porque lejos de ayudar a veces retrasamos el tratamiento o muchas veces generamos pánico que es innecesario o generamos miedo generamos temor de ir al médico lo más recomendable siempre siempre es que acudan a sus médicos de confianza para que ellos puedan hacer los diagnósticos diferenciales lograr tener un diagnóstico integral y recibir el tratamiento oportuno esa es la recomendación pero si efectivamente se ha visto que el COVID aparte de de problemas respiratorios también nos da problemas gastrointestinales pero como lo repito y quiero ser muy reiterativo en esto no no fomentemos el autodiagnóstico y mucho menos la automedicación que de por sí ya es muy compleja muy compleja esta enfermedad del COVID-19 y sumándole a todos estos prejuicios a los mitos a la automedicación al autodiagnóstico pues se lastima más a la población y a la sociedad el doctor también preguntarle porque me parece que aquí en Ixtapalucas están implementando algunos programas de médico me parece médico en tu casa con el propósito bueno de que la gente pues no salga o no se exponga la mayor parte del tiempo al salir en ese sentido como como estaría el programa doctor se sigue implementando como funcionaría si nos pudiera recordar claro que sí el programa de médico a tu casa continúa es un programa que una de las directrices si es la pandemia o el COVID-19 enfrentar al COVID pero tiene otras directrices también va muy enfocado hacia la prevención y hacia la promoción de del cuidado de los pacientes para para enfermedades crónico degenerativas diabetes hipertensión se visitan las casas ya les se visitan las casas hay un cronograma hay un calendario que va por colonias se ha ciertos días se asignan ciertas calles se toca casa por casa se van integrando si se les va ofreciendo la consulta médica se les ofrece asesorías de nutrición se les ofrece servicios de enfermería y se les brinda también pero bueno a personal del ayuntamiento también nos acompaña para brindar información acerca de los servicios no siempre no vaya no siempre que toque quiere decir que le van a dar consulta a todos los que haya la consulta se le va se le va solicitando al médico les sabe que aquí hay un paciente hipertenso nos interesa la consulta y en ese momento se hace en dado caso que encuentren un paciente sospechoso para COVID lo que se hace es se les canaliza a la dirección de salud donde se les toma la prueba totalmente gratuita con el módulo COVID que también ya se ha hablado de este módulo aquí en el noticiero que es una prueba totalmente gratuita se les se les asigna un médico se les da seguimiento a los que son positivos se les asigna el médico de cabecera hasta que se les dé su alta a las personas que son negativas son negativas y también se les da tratamiento de por qué han estado sintomáticos salen pero básicamente es el es un programa bastante vaya que ha surgido a través de la pandemia y no sólo por la pandemia sino por toda la comorbilidad que existe dentro de nuestro municipio bueno doctor Eduardo Hernández López él es coordinador de prevención y promoción de la salud en el municipio de Ixtapaluca le agradecemos que en este día se toma unos minutitos en su pues labor diaria y como usted lo ha dicho pues difícil en estos tiempos de pandemia y sobre todo en estos tiempos de bajas temperaturas muchas muchas gracias doctor Eduardo Hernández y bueno pues esperamos contar con su participación más adelante para actualizarnos en torno al desarrollo del COVID-19 en cuanto a la influenza también y más recomendaciones para la ciudadanía doctor claro que sí muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio pues ahí está gracias gracias al doctor Eduardo Hernández López